Hay un debate jurídico en esta parte. Vamos a empezar, ¿qué te parece, Santo, con las reacciones? Y luego nos detenemos en este otro punto, que no es menos importante. Vamos a ver. Insidioso, lleno de ira, con imprecisiones, definitivamente un presidente contestando cuando hay un supuesto candidato ahí que debió hablar. Él decidió hablar, él, para protegerlo. Y el presidente, lo único que le faltó decir fue que después de la derrota del año 2000, el presidente Danilo Medina fue quien salió a hacer un PLD gigante, grande. La tarea del presidente del año 2000, los que somos miembros del partido desde hace muchos años sabemos que después de la derrota del 2000, él fue quien salió porque el partido en el 2000 solamente alcanzó una votación de 800 mil y pico de votos. No es aceptado, yo, Altagracia González, soy Leónel Fernández y trabajé más quizá que él mismo para que sea presidente, tanto en el 2012 como en el 2016. Será petición del presidente Leónel Fernández Reina. Así es que nosotros, pues, cuando usted ha hecho lo correcto, tiene que estar en paz. Y Leónel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana y en la República Dominicana, pues, tiene que estar en paz y por eso el apoyo, el reparto que le da el país y nosotros, pues, estamos con Leónel Fernández en la fuerza del pueblo. Reacciones al discurso del presidente Danilo Medina de algunos legisladores ya en el Congreso en este día. Así fue. Pero también tenemos el lado de discutir, Santos, si podría o no Leónel Fernández posturarse, ya habiendo sido precandidato del PLD. Yo creo que ya eso es materia, tanto de la Junta Central como del Tribunal Constitucional, decidir si, oye, hay dos cosas aquí, aunque sabemos que la Constitución es la mayor, la que da la supremacía de las leyes, la Constitución, ahora, la ley electoral y la ley de partidos, dos herramientas que fueron no hace mucho aprobadas, aparentemente de la Constitución ser favorecida aquí con este debate, pues, entonces, hubo un mal trabajo o un mal desempeño por parte de todos los legisladores. Será la Junta Central y el TC quienes decidan este asunto ahora. O sea, que queda en manos de ellos, todavía no todo está decidido. Ya veremos entonces qué pasará. Muchas gracias, Santo Castro.